¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar un té buenísimo para eliminar el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión. Te ayuda a relajarnos, también acelera el metabolismo, aumenta nuestras defensas. Es un té buenísimo, además es bien sabroso. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da felicidad. Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este maravilloso té que nos va a ayudar a relajarnos necesitamos dos tacitas de agua que vamos a poner a hervir. Vamos a estar ocupando unas tres florecitas o cuatro de jamaica, que estas son las florecitas de jamaica. Que también se hace un agua riquísima con esta y sabe deliciosa. Vamos a estar ocupando siete rosas que vienen así, ya secas. Yo así las compré. En realidad yo compré un flasco como este, así lo venden, en las tiendas naturistas. También vamos a estar ocupando una cucharada de té de jazmín con todas sus florecitas. Que nos va a ayudar muchísimo esta combinación a acelerar el metabolismo. También pues nos va a ayudar a relajarnos, a olvidarnos de ese estrés angustiante que estamos padeciendo siempre. Que toda la gente a niveles grados padecemos estrés. Este tecito nos va a ayudar muchísimo, aparte que nos va a ayudar a tener felicidad. Así es de que vamos a poner, a dejar que hiervan estas dos tacitas de agua. Antes de ponerle nuestros ingredientes para que podamos utilizar y aprovecharnos de todas sus bondades. Este es una infusión, el cual pues no se ponen los ingredientes a hervir junto con el agua, sino que tenemos que esperar a que hierva esta agüita antes de ponerle los ingredientes. Entonces, es una infusión, es diferente de un té que se deja hervir con los ingredientes. La infusión se pone en los ingredientes ya cuando está hirviendo. Así es de que vamos a dejar que estas dos tacitas de agua hiervan y ahorita regresamos. Cuando nuestra agüita ya está hirviendo ya le vamos a agregar nuestros ingredientes. Acuérdense de que deben de estar bien lavaditos. Y así de fácil se prepara este tecito, esta infusión. Vamos a dejar que esto hierva más o menos unos segunditos. No necesitamos que hierva mucho. Y lo vamos a apagar y en ese momento lo vamos a dejar que repose 10 minutos antes de podernos tomar nuestra deliciosa tacita de té. Es un té muy delicioso, es suave, es un té que nos va a ayudar muchísimo a relajarnos. Así es de que, ¿qué más les puedo decir? Pues es un té delicioso. Vamos a dejar que repose 10 minutos y ahorita regreso con ustedes. Cuando nuestro té haya reposado los 10 minutos, ya es hora que nos vamos a servir una deliciosa tacita de té. De entrada el color está precioso. Así es de que si tú sufres de estrés, de ansiedad, de depresión, este tecito te va a ayudar muchísimo. Aparte que te va a relajar bastante y vas a poder dormir como un bebé. Vamos a probarlo. Bueno, yo ya estoy lista para tomarme mi primer tacita del día para combatir el estrés. Es un té que sabe delicioso. Les digo que da felicidad. Pues bien, mis amigos, si tú eres de las personas que acumula congojas, que acumula estrés, que está siempre en constante desequilibrio en cuanto a la tranquilidad, este tecito te va a ayudar muchísimo, esta infusión, además de que sabe rica. No se le debe de poner ninguna endulzante a los tés, a las infusiones, para que nuestro cuerpo asimile 100% a todos sus nutrientes y de una manera rápida. Así es de que te invito a que te prepares este tecito. Si tú tienes estrés, si tú tienes ansiedad, si tú tienes depresión, este tecito te va a ayudar también. Si no puedes dormir bien por las noches, este tecito es una maravilla. ¿Cómo se debe de tomar este? Pues dos tacitas. Una en la mañana y una en la noche antes de dormirte. La primera tacita que sean ayunas, así te va a funcionar mucho mejor. Así es como yo me lo tomo. Además de que sabe riquísimo, ya después de que pase un ratito ya puedes desayunar. Es importante que no sea junto con las comidas para que tu cuerpo asimile 100% las bondades de esta maravillosa infusión. Te invito a que lo prepares, te va a encantar. Amigos, gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar esta maravilla de té para combatir el estrés, la ansiedad, la depresión. También acelera el metabolismo. Así es de que también procura un sueño reparador, un descanso. Así es de que pues por muchas razones este té es maravilloso. Si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte y que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video por favor dale manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos donde quiera que se encuentren les mando un gran saludo, un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!